Preocupada se encuentra la comunidad yupa tras enterarse que la gobernadora del cabildo Socorpa recientemente recibió en la puerta de su vivienda ubicada en Becerril Cesar un panfleto en el que la amenazaban de muerte por su supuesta participación proselitista. La misiva está supuestamente firmada por el grupo guerrillero ELN y le informan que tienen pleno conocimiento de sus actividades de liderazgo en la etnia a la cual pertenece. Bueno, yo recibí el panfleto donde pues amenaza, me amenaza y también quiero decir que en menos de un mes en mi casa mi familia recibió dos amenazas con esto. La hija mía que está aspirando al consejo de Becerril recibió también una amenaza el día 27 de julio. En menos de un mes hemos recibido dos amenazas. Pues yo quiero decir, exigir el respeto a la vida, exigir más que todo el respeto a los líderes indígenas en especial del pueblo yupa. Exigir ese respeto a esa vida porque nosotros lo que reclamamos es nuestros derechos, nosotros estamos trabajando por nuestra gente, ayudando por el bienestar de nuestro pueblo yupa. Esta situación la pondrán en conocimiento de las autoridades competentes próximamente para que hagan las respectivas indagaciones de los hechos. Pues eso veo que nos ha como que dejado un poco desamparados, pues no está como que al tanto porque hemos puesto como leí muchas denuncias, demandas, pero esto han quedado las demás autoridades que también han recibido este tipo de amenaza, pues no le han solucionado absolutamente nada y más cada día en Colombia se ve el asesinato de muchos líderes indígenas y se está viendo más el asesinato de líderes indígenas.